muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el director general de la organización mundial de la salud tedros adanón chévere jesus ha puesto una nota de esperanza sobre la posibilidad de vencer la pandemia en este 2022 en un comunicado compartido en su cuenta de like el funcionario aseguró que la organización tiene las herramientas para acabar con esta calamidad incluso cuando los casos diarios de kobe 19 en todo el mundo están alcanzando nuevos récords sin embargo el mensaje optimista de tedros vino acompañado de una advertencia cuanto más dure la desigualdad más tiempo persistirá la pandemia si acabamos con la desigualdad acabamos con la pandemia y con la pesadilla global que todos hemos vivido y esto es posible concluyó gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias